Cuando más necesitaba aferrarme Amasaste y me obligaste A buscar en otras partes Amor Yo necesito verla de cerca Calma, calma pueblo Ya empezó el patrón ¿Puedo pasar? ¿Puedo caminar para allá? Puedes hacer lo que quieras No sé si es real o es mentira No se te ocurra Cuidado con el que le dicen el besucón ¡Ay, qué lindo! ¡Qué mal! Franke, tú eres el eslabón que me hace falta en mi vida A mí también Tú no eres el eslabón Tú eres la cadena completa Mira, la verdad Quisiera irme con Pero todavía, todavía ¿Cómo te llamas? Vamos a empezar por eso Ok, mi nombre es Dunia Ojeda Soy cubana y tengo 27 años ¡Olé! Ahora, les comento algo Me encanta tu presencia escénica Claro, mi hija, si lo aprendí de ti Es que lo aprendí de ti Yo ahí me vi contigo Ahí yo dije, ella es de las mías Cuba es mucho más cerca de Puerto Rico Que de Colombia y México Te lo recuerdo Es que a ustedes los puertos, yo los amo Yo los amo también, mi amor Yo te adoro Yo siento que yo soy tuyo ¡Ay, Dios mío! Tengo una súper amiga con la que monto bicicleta ¡Uy, Shakira! Le encantaría ¡Ah! Se va a morir, se muere Le encantaría Son como almas gemelas Son como almas gemelas Yo tengo buenos amigos urbanos ¿En serio? Sí, que podemos hacer muchas colaboraciones ¡Mi madre! Yo conozco a todos los roqueros que quieras Ojalá pudiera irme con los tres, caballero Pero imagínate ¿Puedo hablar? A ver, mi amor, habla Yo he estado aquí tranquilito, calladito Tan lindo, con esa carita de bebé ¡Ay, gracias! Te quiero Igualita que la mía, igualita Te quiero Los dos son dos babies Y mi ale es la muñeca Y tú el príncipe Pero no mi azul, ¿ok? No el azul mío El azul mío está por ahí Mi amor Yo no apreté mi botón porque no tengo cupos Pero créeme Que si hubiese tenido un cupo Estuviese disfrutando de esta pelea por ti Porque mereces estar en esta competencia Gracias Dunia Ha llegado un momento muy importante ¿Quién va a ser tu coach? Bueno, la verdad Me quisiera ir con todos Porque los admiro muchísimo Pero yo me voy con ¡Apú, tío! ¡Bien! ¡Apú, tío! ¡Bien! ¡Apú, tío! ¡Bien!